El ruido enorme que hicieron ayer en las redes sociales a propósito de la amenaza de quitarle la visa a la magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, es por sí mismo una amenaza intimidatoria. Hemos dicho que todas las presiones que sufrió el Congreso para intentar que fuese herida de muerte la JEP con las objeciones en el Senado, sin éxito, ahora se trasladan a la Corte Constitucional. Reitero mi petición de protección internacional a la Misión Internacional de Naciones Unidas que verifica el acuerdo de paz y además hago pública la denuncia de cómo empiezan a evidenciarse las presiones sobre los magistrados de la Corte con interceptaciones telefónicas o llamadas chuzadas ya confirmadas por la propia Fiscalía General de la Nación. Dejen en paz a la Corte para que falle por la paz. Dejen en paz a la JEP para que pueda seguir construyendo la paz.